Y si dices mi cerebro, significa que es tuyo. Lo que es tuyo no puedes ser tú, ¿verdad? Es un coloquialismo que usamos porque necesitamos referirnos a este de aquí. Estas son impresiones que hemos asimilado. Creo que existe la posibilidad de que sea exactamente lo que sucede. Si haces esto, entonces verás que la percepción explotará de maneras que no has imaginado posibles. ¿Qué es el tú que puede ser separado de lo físico? ¿Es un hecho que acumulaste tu cuerpo durante un periodo de tiempo? Es un hecho que este cuerpo se acumuló durante un periodo de tiempo y puede que ello surja como una consecuencia de eso. Esta sensación de yo, en oposición a yo haciendo la acumulación. Dime, ¿has estado almorzando y cenando o...? ¿He almorzado y cenado? Sí. Sí, sí. Esta acumulación dinámica. He estado comiendo mucho, sí. Así que, a lo que te refieres como mi cuerpo ahora mismo, es una acumulación de comida. Es un montón de comida. No es una forma agradable de describirte, pero lo es. Lo que llamas mi mente en la experiencia de la gente, es en gran parte una acumulación de impresiones durante un periodo de tiempo. Entonces, si tienes que acumular toda esta cantidad de impresiones y toda esta cantidad de cuerpo, algo más fundamental debe estar ahí. ¿No es así? Houston, Texas, es una acumulación de carreteras y edificios. Pero, ¿no diríamos que había... que Houston estaba ahí y ellos se acumularon? No, 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 no. Tú no eres un pedazo de geografía. ¿No eres un pedazo de geografía o sí? Puede que yo sea exactamente eso. Un ser físico. Te diré, desde mi punto de vista, parece una posibilidad. Es porque estamos al otro lado de la calle, del mayor centro médico del mundo. Y cada día hay miles de personas allí, cuya geografía está cambiando a causa del Alzheimer, o de un derrame, o de un tumor, o de una lesión cerebral traumática. ¿Y quiénes son cambia? No parece que haya algo fundamental que perdure el daño al tejido. Mira, estás hablando de pensamiento y emoción. El mayor error que hemos cometido es que le hemos dado demasiada importancia al pensamiento humano. Lo que sea que pienses solo sucede a partir de los datos limitados que has acumulado, ¿sí o no? Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, la información que tú y yo hemos acumulado por muy grande que nos parezca, en términos del cosmos, es minúscula. Es nada. Realmente no tiene ninguna importancia. Así que, a partir de esta minúscula información que hemos acumulado, generamos algún pensamiento que podría ser útil para hacer nuestras vidas, podría ser útil para crear algunas cosas, podría ser útil fundamentalmente para nuestra supervivencia y para la mejora de nuestro proceso de supervivencia. Todo esto. Pero no te da acceso a la vida. El pensamiento y la emoción son dramas psicológicos que suceden dentro de ti. Puedes conducirlos de la forma que quieras. Hablas de que alguien tuvo un tumor o Alzheimer o un accidente o algo y su drama salió mal. El drama puede salir mal incluso sin ninguna de estas enfermedades. Pregúntale a la gente. El drama de la gente sale mal sin ningún accidente o lesión o enfermedad. Solo así, el drama sale mal. A diario, para mucha gente. Pero solemos darle un nombre a eso. Algo como depresión o un brote psicótico o algo. Ese es un negocio. No uno con el que gane dinero. Estoy diciendo que solo es esto. O tus facultades reciben instrucciones de ti o se han vuelto compulsivas por alguna razón. ¿De acuerdo? Tanto tu cuerpo como tu mente puedes dirigirlos conscientemente o se han vuelto compulsivos. Eso es todo lo que sucede. Ya sé que lo llames enfermedad física o enfermedad mental. Todo lo que ha pasado es solo esto. Tus facultades fundamentales de existencia en este planeta son tu cuerpo y tu mente. Perdiste el control sobre estas dos cosas. Entonces puede convertirse en este tipo de enfermedad o este tipo de enfermedad o lo que sea. Pero fundamentalmente perdiste el control. Eso es todo lo que ha pasado. Si tu cuerpo y tu cerebro recibieran instrucciones de ti, ¿crearías depresión? ¿Crearías enfermedad? ¿Crearías cualquier cosa? ¿Crearías el nivel más alto de agradabilidad para ti? ¿No es así? ¿De qué cerebro estoy hablando? Mira, cuando digo mi mano, sé que incluso sin mi mano puedo seguir existiendo. Del mismo modo, si ciertas partes del cerebro desaparecen, nuestra capacidad de pensar y sentir del modo en lo que lo hacíamos antes puede desaparecer. Pero aún así, esa persona no ha desaparecido. Esa es la cuestión. Así que si pierdo una pequeña parte de mi dedo, sigo siendo yo. Pero si pierdo un trozo del tejido cerebral del mismo tamaño, puedo ser alguien completamente diferente. Puedo perder... No, no, no. Tú estás hablando de la personalidad. La personalidad es de nuevo algo adquirido. Más allá de la personalidad, puedo perder la memoria. Puedo perder la conciencia, por supuesto. Puedo perder la capacidad de percibir la realidad del modo en que lo hacemos ahora. Puedo volverme daltónico a causa de una lesión, por daño a una parte específica de mi cerebro. Pierdo la capacidad de entender qué son los objetos. Bien, veamos esto. Mira, supongo que alguien se vuelve daltónico debido a una lesión o lo que sea que le haya sucedido, desafortunadamente. Esta persona aún sabe, me he vuelto daltónico. ¿No es así? Él sigue ahí. Es cierto para la persona que se vuelve daltónica, pero no es cierto, por ejemplo, una persona que nace daltónica, ni siquiera tiene un concepto de que podría ser... No tiene el concepto de color. Bueno, tomemos una persona que nace completamente ciega, ni siquiera tiene un concepto de la visión. Entonces, ¿quién es el tú para ellos? ¿Acaso ellos...? Mira, incluso una persona con discapacidad visual que nunca vio el mundo que la rodea, sigue existiendo dentro de sí misma, es tan hombre o mujer como cualquiera puede serlo. Es solo que, si todos fuéramos ciegos, seríamos una sociedad bastante buena, sin ojos. Sí, ¿no es así? Solo porque alguien tiene y yo no tengo, en comparación, tengo un problema. De lo contrario, si ninguno de nosotros tuviera ojos, ¿crees que no nos las habríamos arreglado? Lo habríamos hecho. Quizá no de la misma forma, de una forma diferente. Estoy totalmente de acuerdo, porque en tantas dimensiones... Hay mamíferos. Hay mamíferos que vuelan con, ya sabes, sonido. Sí, bueno, hay tantas dimensiones a las que estamos ciegos ahora, así que lo que llamamos luz visible es solo una diez trillonesima parte del espectro electromagnético que está ahí afuera. En algunas ramas de la física, parece que podría haber de diez a trece dimensiones espaciales. No solo estas tres, sin embargo, estamos atrapados en estas. Nos estamos moviendo de la conciencia a la percepción. Pero mi punto es que ya estamos ciegos a la mayor parte del mundo, así que estoy de acuerdo contigo en que... Bien, volvamos a la percepción. No puedes estar en desacuerdo con que eres vida, ¿verdad? Eres un pedazo de vida. Yo soy un pedazo de vida, todos lo somos. ¿Qué tipo de personalidades hayamos adquirido? ¿Qué tipo de gustos y aversiones hayamos adquirido? ¿Qué tipo de dioses y demonios hayamos adquirido? ¿Qué tipo de otras cosas hayamos adquirido? Es un proceso social que nos sucedió. Un proceso cultural y social. Si hubieras nacido en otra parte del mundo, sería totalmente distinto. Dependiendo de a lo que estemos expuestos, estas son impresiones que hemos asimilado. Una cantidad fenomenal de impresiones. Dejando esto de lado, fijémonos en algo fundamental. Lo que sea que acumules, solo puedes decir, es mío. No puedes decir, soy yo. ¿No es así? Lo que sea que acumules. ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir tu cuerpo? Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Puedo decir, esta es mi silla. Si me siento aquí todos los días y luego digo, este soy yo, entonces hay un problema. Creo que existe la posibilidad de que eso sea exactamente lo que sucede. Que lo que este pedazo de vida puede acabar controlando se convierta en mí. La razón por la que pienso en esto como en mi mano es porque la mayor parte del tiempo está bajo el control. Mi mano, mi mano está bien, no hay problema. Mi mano está bien, yo es el problema. ¿Qué dijiste yo? Mi mano. Significa que te pertenece. No hay problema con eso. Cuando se convierte en yo, entonces conduce a una distorsión total de la percepción. Bien, creo que entonces hablas de identidad, de cómo te identificas. Sí. La naturaleza de la mente es tal que busca algún... Porque el intelecto humano y la inteligencia humana se liberaron de una cierta atadura que había en cualquier otra criatura, que podían funcionar como una máquina automatizada a través de un cierto proceso instintivo. Lo que ha sucedido con un ser humano, con el proceso de la evolución, es que el ser humano escapó de ese proceso instintivo y hay una inteligencia que debe funcionar conscientemente. Pero funcionar conscientemente significa que cada momento de la vida es una exploración, lo cual es demasiado aterrador para mucha gente. Así que lo mejor es que te identifiques con algo que te dé un cierto sentido de lo que eres, pero un cierto sentido de lo que eres que asumiste, basándote en tu entorno social y cultural, lo que asumiste, tiene sentido para tu proceso de supervivencia, pero no para un proceso de exploración. No explora la vida. Te mantiene cuerdo. Es un buen consuelo. Te ayuda a dormir bien por la noche. Pero no despierta una dimensión diferente de conocimiento. No despierta la posibilidad de explorar dimensiones que aún no están dentro de ti. Entonces, si esto tiene que suceder, lo más importante es ser capaz de sentarte aquí sin identificarte con nada. Cuando dije que es tan difícil permanecer sin educación en este mundo, es porque todo el mundo está ocupado queriendo enseñarte algo. Eso es todo lo que hice en mi vida. Permanecer sin educación, sin ser influenciado por los padres, por la familia, por la religión que sucede a tu alrededor, por la cultura que sucede a tu alrededor, por la educación que la gente te impone. Solo ser como la creación quiso que fueras, simplemente. ¿Ves? Puede que no encaje en el ambiente universitario, pero estoy bien, ¿sabes? Simplemente de la forma en que naciste, sin enredar tu inteligencia en ninguna cosa en particular, ya sea tu nacionalidad o tu religión o tu raza o tu credo o tu familia o cualquier tipo de identidad o tu género o lo que sea. Simplemente ser capaz de ver tu vida solo como un pedazo de vida. Si haces esto, entonces verás que la percepción explotará de maneras que no has imaginado posibles. ¡Suscríbete al canal!